Soy Pilar Gonzalo, directora del Foro de Cultura y Buenas Prácticas, que es una iniciativa ciudadana, independiente y sin ánimo de lucro, que trabaja para fortalecer el liderazgo y la confianza en las organizaciones y los profesionales de la cultura en España. Y lo hacemos impulsando políticas concretas en transparencia y rendición de cuentas, en evaluación de resultados, en buen gobierno y en financiación responsable. Ahí es nada. Entonces, hemos sido invitados por el ICAS de Sevilla a participar en las jornadas de debate y de contraste del documento base de políticas culturales. Y en mi caso, coordinando la mesa número 2, que aunque estaba dedicada a transparencia y rendición de cuentas de forma genérica, la hemos aterrizado sobre un proyecto concreto para que estas políticas realmente adquieran una forma manejable e implementable en futuras situaciones por parte del ICAS, que sería la elaboración de un modelo de contrato genérico y flexible para empleados culturales del ICAS. Sabemos que los empleados del ICAS tienen perfiles diversos, es decir, hay empleados públicos, hay personas contratadas por otras vías, pero lo que tratamos es de mejorar las fórmulas de contratación con las propuestas que hemos presentado en esta mesa. En principio, la idea era presentar ejemplos de buenas prácticas de lo que se está haciendo, pero lo cierto es que la cosa está muy malita y se limita a lo que la ley ordena y manda como justo y necesario, pero cuando hablamos de buenas prácticas tratamos de hacer algo más que sea lo que nos marca la ley. Entonces hemos planteado un escenario, una propuesta inicial en la que nos poníamos en la situación de tres posibles perfiles de candidatos genéricos. Uno sería un candidato profesional que proviene de fuera del ámbito de la administración, del ICAS en este caso, que trata de presentarse a una convocatoria de empleo público y que hemos concretado en forma de un puesto de dirección, de un equipamiento cultural o de un programa cultural. Otra posible perspectiva ante este caso concreto sería la de la propia administración, el ICAS en este caso, tratando de preservar los derechos de los ciudadanos a los que representa y además tratando de escoger y de diseñar un modelo de bases en el que los mejores candidatos posibles puedan ser elegidos para una mejor cultura. Y la tercera posición que hemos definido y que esta quizá es la más invisible es la del propio empleado público del ICAS. Muchas veces cuando se piensa en los puestos directivos siempre se hace una mirada excéntrica hacia lo que hay fuera y no se suele considerar los trabajadores que ya existen dentro de la propia administración. Y con estos puntos de vista de entrada hemos planteado cuestiones muy concretas sobre qué es lo que debería, en primer lugar, saber un candidato, que no solo es lo que marca la ley vigente, sino una serie de cuestiones de las que hemos hablado y por otra parte, cuáles serían los compromisos de la administración para poder definir unas bases en los concursos que mejoren la situación del empleo cultural y de la cultura en general. Yendo a las necesidades de un candidato, hemos puesto sobre la mesa la necesidad de transparencia por parte de la administración, porque muchas veces los puestos que se ofertan hablan de cuestiones muy generales, pero en el caso, por ejemplo, de un director de un equipamiento, como mucho a veces, suelen decir cuál es el salario, muchas veces ni eso, pero en muy pocos casos, en casi ningún caso, se han visto detalles en las convocatorias sobre cuál va a ser el presupuesto con el que va a contar esa persona, cuáles son los objetivos, no solo de su perfil profesional, sino cuál es el reto que tiene sobre la mesa para resolver, cuáles son los recursos de otro tipo, no solo económicos, con los que va a contar, y aquí es fundamental, tratándose de la administración pública, con qué personal va a contar, qué perfiles tiene, qué edades tiene, porque si tienes tres empleados y dos están a punto de jubilarse, y la tasa de reposición en la administración pública, es decir, los contratos que se pueden hacer ahora es cero, pues realmente vas a tener muy pocas probabilidades de poder llevar a cabo el proyecto que llevas como director. Entonces, es fundamental que la administración dé detalles, es decir, que rinda cuentas, y esto es la rendición de cuentas, de cuáles son las reglas del juego con las que va a poder jugar ese candidato, sean buenas o sean malas, pero sean las que sean, las tienen que decir a priori. Otra de las cuestiones que hemos valorado por parte de la administración es cómo tener las mejores garantías posibles para dar un servicio al bien común, un servicio a los ciudadanos, que evite. Quizá los dos problemas más grandes que Soto Boche, que no se suele decir, tiene el sector de la cultura en España, uno que son las redes clientelares, es decir, los enchufes, amiguitos, conocidos y sobrinos y cuñados varios, y por otra parte es el tráfico de influencias y la falta de criterios generales. Entonces, la administración tiene que diseñar bases en las que, por una parte, obtenga garantías por parte del candidato de que va a ser el mejor candidato posible, pero tiene que dar una serie de argumentos también de concepto, es decir, los objetivos de los programas culturales o de las infraestructuras, que prefiero llamarlos programas porque en infraestructura se suele pensar que es solo un edificio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un teatro es de un proyecto teatral, de un edificio, tienen que estar definidas, y debería ser compromiso de la administración definir cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores de evaluación, porque una cosa que no está haciendo la administración y que debería empezar a hacer, o por lo menos no lo se está haciendo de forma mayoritaria, es evaluar después de contratar. Porque si concedemos el dinero público, por la razón que sea, a quienes sea, luego deberíamos ver si efectivamente eso que se iba a hacer se ha hecho, y si no se ha hecho, qué pasa y qué podemos hacer en el futuro para evitar que esta situación vuelva a suceder. Entonces, estos mecanismos de evaluación han sido una constante entre las reclamaciones de las personas participantes dentro de la mesa, y la clave está en qué es lo relevante para ser evaluado. Aquí es donde se insertan las políticas culturales, en un sentido ya más político de la administración, vamos a decir, gobernante en este momento, pero tienen que estar claras, y tienen que ser explícitas, y tienen que ser conocidas y formuladas de forma evaluable dentro de las convocatorias. Porque si hablamos de contratos programa y el contrato implica una serie de responsabilidades, deberíamos ver en base a qué se cumplen o no esos objetivos y esos resultados. Entonces, no se puede evaluar si no hay unas reglas de juego preestablecidas. Esta ha sido una cuestión común que hemos detectado que tiene que resolver la administración y trabajar de forma más explícita, que sabemos que es difícil, pero que hay que empezar a hacerlo, establecer indicadores de evaluación en la cultura. Y por otra parte, para evitar los enchufes, los cuñados, los sobrinos, dentro de toda esta maraña compleja, imperfecta, que es la legislación administrativa, hemos hablado de cómo deberían ser los procesos de selección. Teniendo en cuenta que hay elementos más objetivos y elementos más subjetivos, pues vamos a tratar de objetivar al máximo y de acotar al máximo las posibilidades de intervención malintencionada o tendenciosa a lo largo del procedimiento. De tal manera que hemos concluido que los procesos más subjetivos deben ser situados antes en todo el proceso de selección y compartir los resultados de la evaluación de esos procesos de forma pública para que luego, cuando se apliquen los criterios más objetivos, tipo méritos en el currículum, pues no haya tanta posibilidad de hacer trampas. Otra de las cuestiones que hemos trabajado en la mesa y que ha suscitado bastante debate es la composición de los tribunales, porque sí que es cierto que aunque se suelen convocar apelando a una diversidad de agentes que los conformen, no siempre aseguran una pluralidad política o incluso cultural por afinidades que aporte una diversidad que entendemos que es necesaria y sana para instituciones públicas que han de estar abiertas a todas las opiniones, a todas las opciones, porque trabajan para todos los ciudadanos. Entonces, esto nos ha parecido muy difícil de resolver, el cómo asegurar que hay una pluralidad de ideas. Sí que nos ha parecido mucho más fácil de resolver cumplir con la ley de paridad, que es que la composición de los tribunales sea igualitaria en el sentido de que haya igual número de hombres y de mujeres, porque de alguna manera esto, aparte de aportar visibilidad a las mujeres que suelen estar discriminadas en esto y en otras muchas cosas, pero incluso en la composición de los tribunales, pues podría precisamente aportar nuevas perspectivas. Sí que en las bases, otra de las cuestiones que nos ha parecido bastante interesante y que creo que quizás es una de las claves que verdaderamente se pueden incorporar incluso en una próxima convocatoria es el incluir una serie de cláusulas sociales que ya funcionan en la contratación pública y que muchas administraciones las están incorporando y que por alguna razón extraña, porque es una contradicción intrínseca la propia realidad de la cultura, la cultura no las tiene, que es el tratar de que no haya desigualdad, cláusulas que aseguren políticas de diversidad, que siempre atribuimos la diversidad al género, en esto sí que estamos muy concienciados los de la cultura, pero no hablamos de otro tipo de diversidades, como puedan ser diversidades funcionales, de etnia, de edad, y a veces el poner estos condicionantes, estas pequeñas cláusulas de compromiso en las bases permiten que las personas elegidas y que la gestión que a posteriori vayan a hacer esas personas elegidas tenga una mayor diversidad y por eso el impacto cale más en la base social. ¿Cómo serían estas cláusulas? Pues por ejemplo, y esto se hace en otros países, por ejemplo en el Reino Unido, pues en el caso de empate de un proyecto y de una puntuación, el incentivar con políticas de discriminación positiva aquellas propuestas que vengan por personas que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, mujeres, en fin, hay una serie de tipologías, o personas mayores de 55 años, hay tipologías ya sociales detectadas, que realmente están en otros ámbitos de discriminación y que deberían ser corregidos. Entonces, ese tipo de cláusulas lo hemos analizado y nos ha parecido bien en caso de empate. ¿Y por qué en caso de empate? Pues porque entendemos que el proyecto cultural ha de ser lo primero, o sea, un proyecto cultural malo, solo porque lo presente una mujer, pues a priori no nos debería parecer bueno, porque trabajamos para el común de los ciudadanos y para el interés general, pero en un caso de duda, tenemos que ser conscientes de que tenemos que aportar diversidad en los cargos directivos. Otra de las cuestiones que tienen que ver con lo social es el que en las cláusulas de los objetivos a cumplir, que vengan estipuladas en el concurso, haya una serie de compromisos sociales. Es decir, que cuando, por ejemplo, el director o la directora elegida contrate a una empresa de prestación de servicios X para ese equipamiento cultural, pues sea una empresa que no explota a sus trabajadores, porque realmente de nada sirve contratar a uno bien para que éste contrate mal a muchos. Entonces, tenemos que extender la consecuencia de estas buenas prácticas no solo a los puestos de dirección concretos, sino a toda su gestión. Y ese compromiso tiene que quedar explicitado en las condiciones del concurso. Y, por supuesto, objetivado a través de una serie de indicadores que se pueden evaluar. Y la cuestión de la evaluación, que es difícil, porque las responsabilidades que adquiere un director, pues por ser un trabajo que se hace muy en equipo y con una serie de condiciones legales que no siempre son las que uno desea y una serie de coyunturas políticas y tal, pues claro, muchos veían dentro de la mesa que idealmente está muy bien, pero que luego en la práctica no se le puede exigir responsabilidades a un director en la medida en la que nos gustaría. Pero la otra parte es que si nunca exigimos responsabilidades, ¿para qué les contratamos? Si luego hacen lo que sea. Entonces, en mi propuesta inicial yo planteaba una serie de micromedidas que podrían ser, por ejemplo, como se hace en el sector privado, en muchas empresas, el que parte del salario sea en fijo, que sea un salario, vamos a decir, decente y profesional, y que otra parte sea en variable en función de los objetivos. Esto se hace en el mundo de los seguros, en el mundo de la banca, y se podría incorporar como una medida de incentivos y de evaluación asociada a los resultados que aporte la gestión de una determinada persona. De tal forma que, por una parte, no le dejas desasistido en caso de que no todo dependa de él, pero por otra parte, tiene un incentivo para mejorar las cosas que le afecta directamente en su salario. Esto sería una cuestión interesante. Otra de las cuestiones que hemos trabajado ha sido la duración de los contratos, que en esto parece que hay un estándar ya asociado a la contratación de buenas prácticas, que es el de los cinco años, para que sobrepase lo que es una legislatura política y para evitar injerencias e influencias que son de corte meramente de partido político en lugar de la gestión. Y sobre la renovación, hemos ofrecido una propuesta. Lo habitual suele ser cinco años más otros cinco años, y en nuestro caso, pues hemos preferido que esa renovación sea mucho menor, que sea de dos años, que tampoco es una legislatura completa, pero que al ser más corto, entendemos que cinco más dos, con esos años ya habría posibilidades de hacer un proyecto interesante a medio plazo y poder llevar a cabo el proyecto del candidato de turno, pero por otra parte, no ocuparía los puestos de dirección de las instituciones, porque diez años nos parece mucho y hay que, nos parece interesante el que se regeneren y que haya oportunidades para otros profesionales. Y otro de los aspectos que hemos introducido es lo que hemos llamado un periodo de carencia, que trata de limitar, de acotar el poder de las personas que están en el poder en la cultura y que vendría a ser un compromiso en el que cuando alguien es director y dos años después no puede contratar con empresas que han tenido que ver con su mandato y por otra parte, no puede participar en estructuras de poder para elegir a otros homólogos. Es decir, si los mismos directores están en los mismos tribunales eligiéndose entre sí, pues al final yo te pongo a ti, luego tú me pones a mí y entonces esto aportaría nuevas personas, nuevos agentes al juego que darían más diversidad, más posibilidades y ampliarían estas redes clientelares que surgen de forma demasiado habitual en el sector de la cultura. Y bueno, pues la idea final es, con todo lo que se ha dicho en la mesa y las propuestas iniciales, elaborar otro documento que recoja todas las propuestas y trasladárselo al ICAS para que lo incorpore dentro de su documento base y otra vez, pues esto se someta a una supervisión ciudadana. Y bueno, aunque sea un poquito que se introduzca en modo de cláusulas, yo creo que el trabajo ha sido muy satisfactorio, que el ICAS, estoy casi convencida que va a contratar mejor de lo que hacía antes y mejor probablemente de lo que están haciendo muchos, ¿no? Y que con el ejemplo y actitudes de liderazgo en buenas prácticas, muchos más se van a animar, ¿no? Entonces yo he visto la experiencia muy positiva y me voy muy contenta. Realmente ha sido un placer.